¡Ey, chicos! ¡Chicos! ¡Oh, gracias, valientes caballeros, por restaurar el castillo! ¡Ahora la obra comenzará a tiempo! ¿Estás bien, Chase? Tu voz suena extraña. ¡No! ¡Para nada, Ryder! ¿Te resfriaste, amigo? Marshall, ¿lo puedes revisar? ¡Guau! ¡Dos pacientes en un solo día! ¡Oh, oh! ¡Tienes fiebre! ¡Tose para mí! ¡Chase, estás resfriado! ¡Ibas a perder la voz! ¡No podrás actuar hoy! ¡Pero, pero...! ¡Necesitas mucho descanso y líquido! ¡Pero, pero, pero, pero...! ¡Oh, mis estrellas! ¡Digo, mi estrella de la obra! ¿Cómo presentaremos una obra del Rey Arturo sin el Rey Arturo? Tal vez uno de los cachorros pueda hacer su papel. ¡Pero, pero, pero...! ¡Bravillosa idea! ¡Marshall! ¿Qué? ¡Tú puedes salvar el espectáculo! ¡Pero, pero, pero, pero...! ¡No te sabes el parlamento! ¡Y eres el único al que le cabe la corona! ¡Pero, pero, pero...! ¡Yo solo sé ser caballero! ¡Chase dice que le ayudaste a aprender sus líneas! ¡Ánimo, Marshall! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sí, por mí...! ¡Chase, vuelve a casa a descansar! ¡Katy puede cuidarte! ¡Pero, pero...! Ni siquiera puedo ver la obra. Tranquilo, Chase. Ryder tiene un plan. ¡Bienvenidose a todos! ¡Hola, Chase! ¡Ryder! Pensé que querías ver la obra. ¡Mira esto! Sin demorarnos más, les presento... al Rey Arturo y los Cachorros de la Mesa Redonda. Érase una vez un valiente grupo de caballeros. ¡Soy el caballero Cavancelot! ¡Soy el caballero Sumercelot! ¡Soy el caballero Rascacelot! ¡Oh, sí! ¡Ese es el lugar! ¡Soy Lady Volancelot! ¡El líder de estos caballeros será el más valiente del lugar! ¡El más valiente del lugar! ¡Marshall! ¿Qué sucede? No puedo hacerlo. No recuerdo ni una sola palabra con tanta gente mirándome así. No te asustes. Te ayudaré a empezar. Está bien. Y yo soy Arturo. Y yo soy un autor. ¡Oh, no! Es decir, soy Arturo. Contemplad. El trono de la princesa está vacío. ¡Completar! El fondo de la princesa está emitido. Es decir, está vacío. ¡Está vacío! ¿Quién salvará a la noble princesa? ¡Tú puedes hacerlo! No temáis, noble princesa. Arturo y los valientes cachorros de la mesa redonda os salvarán. Contemplad el hueso. Mmm. Se ve delicioso. Quien lo saque de la roca, se convertirá en rey. ¡Mirad la princesa! ¡No temáis, noble princesa! ¡No temáis, noble princesa! ¡Ya sois libre, noble princesa! ¡Eso! ¡Buen trabajo, Marshall! ¡Todos lo hicieron bien! ¡Son muy buenos cachorros! ¡Ahí va! ¡Que viva el rey Arturo! ¡Que viva el rey Arturo!